Otra de mis composiciones y esto se titula Estoy en ti Amo un poco que me besas en la boca Descargas tú, no sabes cómo soy Te habló, te hablamos siempre, se equivocan Descubrí mi muerto, con el sol Una mirada tuya, abrumame Tu hermosa figura, la decena Tus manos y tu cuerpo y tu alma Estoy en ti Amo un poco y tú Y aunque un día tú me encuentres en tu mirada Amo un poco y tú me encuentres en tu mirada Y aunque un día tú me niegues Amo no dejes de querer Y aunque un día tú me encuentres en tu mirada Y aunque un día tú me encuentres en tu mirada Amo un poco y tú me encuentres en tu mirada Amo un poco y tú me encuentres en tu mirada Mi peor de acuerdo, ya te doy Y la luna fue testigo junto a ti Y aunque un día tú me encuentres en tu mirada Y aunque un día tú me encuentres en tu mirada A vueltas buscadas, mirarme como bien Y aunque un día tú me encuentres, amor no dejes Quererme yo no vale, yo te amo, no a ti Y aunque un día tú me encuentres, y tú mirar A vueltas buscadas, mirarme como bien Y aunque un día tú me encuentres, amor no dejes De querer vivir yo no vale, yo te amo, no a ti Amor, amor, ya estoy en 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 ti